Hola a todos, hoy vamos a ver de qué manera podemos realizar una ruleta interactiva en PowerPoint para poder hacer más ameno y divertido nuestras clases como docente o como alumno también para poder realizar esta ruleta interactiva. Bien, por lo pronto lo que vamos a abrir es un PowerPoint. Ustedes saben que el PowerPoint funciona a través de diapositivas. Acá nosotros tenemos la primer diapositiva. Podemos ingresar una nueva diapositiva porque como saben la primera siempre sale con que se puede agregar un título o que se puede agregar un subtítulo. Entonces acá o ponemos nueva diapositiva en blanco o la otra forma es que hagan un clic derecho sobre la diapositiva y agregar una nueva diapositiva que acá la va a poner en blanco. Bueno, vamos a empezar por la segunda diapositiva. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un gráfico circular. ¿De qué manera? Entrar a insertar y ir a gráfico. En este caso vamos a ir a gráfico circular. Una vez que tienen el gráfico le vamos a dar a aceptar, se dibuja adentro de nuestra diapositiva y nos sale con una ventanita de Excel. Bien, porque tiene distintos valores de lo que mide cada porción de este gráfico circular. Nosotros vamos a poner seis valores iguales dentro de esta tablita. Por ejemplo, acá le vamos a poner uno, acá le vamos a poner uno, uno y fíjate atrás cómo va cambiando el circular. Ahí hay cuatro. Bueno, vamos a agregar más. Acá le vamos a poner oso, uno y acá le vamos a poner osa, también uno, porque yo necesito seis. Sí, necesito seis partes de este círculo. Bueno, una vez que ya tienen esto pueden cerrar la ventana de Excel y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, ahí voy a achicar un poquito esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Achico un poquito para que no quede tanto margen. Sí, vamos a eliminar las leyendas. Vieron que tiene ventas y acá abajo tiene trimestres. Un clic, clic derecho y le podemos poner eliminar. Y se va la leyenda. Acá también podemos hacer un clic, clic derecho y eliminar la leyenda. Muy bien. Ahora tenemos nuestro gráfico con las seis piezas, ¿sí? A cada pieza nosotros le podemos hacer un clic y arrastrar hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer un clic y arrastro hacia afuera y estoy separando, digamos, las porciones de este círculo. ¿Sí? Una vez que yo arrastro hacia afuera, puedo cambiar la pieza y el grosor de estas porciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le hago un clic acá al azul, puedo ir a herramienta de gráficos, formato y entrar a relleno de forma y elegirle un color. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Pueden poner diferentes colores. ¿Sí? Vamos a cambiar este, así no se repite. Bien, le vamos a poner un verde. A este le vamos a poner otro color. Vamos con un violeta. Me parece un rojo, que no hay. Bueno, luego que vos le cambiaste los colores a tus porciones del gráfico, vamos a poder hacer un clic y en contorno de forma, ¿sí? Podemos poner un color, a ver, uno que no hayamos usado, el bordeaux, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando lo elegimos ven que es bastante finito. Entonces, en contorno de forma también van a poder poner el grosor. ¿Sí? Ponemos un buen grosor para que se junte con el otro. Ahí está, vamos con este, le cambiamos el grosor. El de 4.5 le vamos a poner. Ahí elegimos el gris, contorno, grosor. Y le ponemos a todos, ¿sí? Ahí le ponemos muy bien. Bien, acá al verde, también el grosor, siempre tienen que ser iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora van a ver que yo los voy a juntar y van a quedar uno pegado al lado del otro, ¿sí? Muy bien. Y acá por último el de color rojo. Vamos a ponerle el grosor, 4.5. Una vez que ustedes tienen esto, ¿sí? Que cambiaron el color de las piezas y el grosor, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es juntar las piezas, ¿bien? Con un clic, adentro, arrastrando, junto las piezas, ¿sí? Bien, y ahí me queda ya armadita lo que es la ruleta, ¿sí? Unimos las piezas entonces de esa manera, ¿sí? Una vez que unimos las piezas, vamos a tener que seleccionar todo el gráfico. Bien, lo seleccionamos así como está ahora en este momento. O así, clic y arrastro. Una vez que está todo seleccionado, tu gráfico, lo que vos vas a hacer es usar la tijera que está acá en... Ahí le hago un clic. La tijera que está acá en el inicio, ¿sí? Hacemos un clic. No te asustes porque va a desaparecer el gráfico, ¿sí? Pero le vamos a hacer un pegado. ¿Dónde queda? No te asustes porque si se va porque queda en el portapapeles, ¿bien? Así que no lo vas a perder. Una vez que tocas la tijera, bueno, desaparece, queda en el portapapeles y entras a pegar, ¿sí? Y en pegar vas a ir a pegado especial. Ahí tocamos en pegado especial y vas a elegir la opción de imagen meta archivo mejorado. Le haces un clic, ¿bien? Y le das a aceptar. Y el gráfico, ¿sí? En imagen ya no se separan las piezas, ¿ves? Vos podés arrastrarlo y las piezas no se van a separar. Una vez que tenés eso, vamos a tener que insertar una imagen en cada pieza, ¿sí? Lo voy a agrandar un poquito. Vos ya podés tener las imágenes preparadas, ¿sí? O si no, las vas bajando. Por ejemplo, me voy a insertar imágenes en línea que tengo acá que me busca directamente en internet. Si nosotros hacemos una, por ejemplo, animales del mar, ¿sí? Vamos a buscar imágenes de animales del mar. Pero hay un pequeño detalle que le tenés que poner atrás de la búsqueda que es PNG. Esas son imágenes sin fondo. Entonces ahí le damos Enter. Vamos a buscar la imagen. Van a salir muchas. Y vamos a empezar a elegir de a una, ¿sí? Vamos a elegir el pulpo con un clic. Le damos insertar. Se descarga el archivo. Obviamente que se va a descargar grande. Le haces clic y lo corres, ¿sí? Lo arrastras, lo achicas, como vos quieras. Otra vez nos vamos a ir a Insertar imágenes. ¿Sí? Perdón, imágenes en línea porque no las tengo adentro de mi computadora. Otra vez ponemos animales del mar. Y vamos a ponerle atrás PNG. Hacemos la búsqueda y buscamos otro animalito del mar. ¿Sí? Acá vamos a poner esta tortuga que está muy bonita. Bueno, se pegó muy grande. La achicamos, todo lo que más podamos. Y la acomodamos dentro de nuestra ruleta. Cualquier cosa la pueden girar de esta flecha que está dobladita. La pueden girar así de esta manera y la van acomodando. ¿Sí? Hacemos un poquito más chiquitita. Y la vamos acomodando como para que no toque los bordes bordeaux. ¿Sí? Vamos a insertar la última. Ustedes esto lo hacen en cada una de las piezas, ¿no? Animales del mar, PNG. Hacemos la búsqueda. Elegimos otro animalito. Vamos a elegir el caballito de mar. Y le damos insertar. ¿Bien? Bueno, este también se insertó bastante grande. Lo achicamos. Lo acomodamos. Lo giramos un poquito, si quieren. Y ahí está todo achicadito. Bueno, fíjense en ustedes que si yo le hago un clic a la ruleta y la muevo. ¿Ven? La ruleta se mueve y los animalitos no. Entonces nosotros vamos a tener que unir todo esto para que no se mueva lo que es la imagen de la ruleta. O sea, que sea todo una. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos hacer una selección de todos ellos. ¿Sí? Así como lo acabo de hacer. Es un clic y arrastro. ¿Ven que queda seleccionada uno, dos y tres? Entonces, ¿sí? Podemos hacer clic derecho y ponerle agrupar. ¿Bien? Y se agrupan los tres. ¿Qué quiere decir? Que ahora se va a mover la ruleta, pero los animales se mueven todos juntos. ¿Sí? Esa es una de las opciones que pueden tener para agrupar. Y si no, lo que podemos hacer es hacer una selección de todo esto. ¿Sí? Acá. Muy bien. Ir a seleccionar. ¿Sí? Y que se seleccione todo. ¿Bien? Y ahí clic derecho y lo van a agrupar. Bueno, ahora vamos a ver si lo podemos agrupar a todo junto. ¿Bien? Una vez que esté todo, todito agrupado. ¿Sí? Con un... Podemos agradecer, si no, un clic a todo lo que es la ruleta. Ahora, aprieto el control del teclado y le hago un clic también al pulpo, a la tortuga y al caballito de mar. ¿Sí? Entonces tengo todo seleccionado. Lo que es la ruleta y cada animalito. Hago un clic derecho, voy a agrupar de nuevo. ¿Sí? Y ahí los agrupamos a todos. ¿Bien? ¿Para qué? Para que esto, sí, quede todo juntito y no se mueva ninguno de ellos. Bueno, en la segunda parte seguimos viendo de qué manera continúa.